A ver... A ver... ¿Por qué se...? ¿Qué? ¿Por qué? Acción de la tarde ¡Qué placer! ¡No! ¡Estamos! ¡Oh! Que porquería Bueno, bueno, vamos a ver otro Super Show ¡Oh! ¡Oh, damn! ¡Oh! ¡Dios! Vamos a ver este que tiene ¿Qué? No, eso no vale No vale No, no, no vale No vale, no vale Ajá ¡Wow! ¡Ah! Me golpeé ¡Qué mal! Voy a intentarlo de nuevo ¡Vamos! ¡Baja! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué te vamos haciendo ahí? ¿Eh? ¡Dublu W Slap Token! A ver, esto qué... ¡Oh! ¡Qué patada! ¡Oh! Me morí Espero que no valía la pena Si me moría ¡Va por la doceava! ¡Qué patada, señor! Y se quebró las piernas No, 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 eso no debería haber pasado ¡Vamos! 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 ¡Batista bomb! ¡Batista bomb! ¡Todo el mundo se loca! ¡Aaah! Me quisiera... Agarrar la moneda, ¿sabes? ¿Qué? ¡Eh! ¡Quita! No, no puedo agarrar Voy a intentarlo, no ¡Qué patada, señores! ¡Yiii! ¡Cabio espectacular! ¡Vamos! 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 Hay que intentar de varias formas ¡Ay! ¡No lo agarré! ¡Miradlo! 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 ¡Ay! ¡Cerca! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Que serio! ¡No! ¡Es que esto no se puede así! ¡Yii! ¡Que dolor! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Boom! ¡Pero el que salí peor fui yo! A ver... ¡Oh! ¡Varios! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Cómo tienes que... ¿Cómo querías que hiciera eso? Espérate, espérate, hay que agarrar la cabeza ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Wow! ¡No! ¡Voy a rehacer! Una buena 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 A ver... RKO Stoner ¡Es que... No me morí ¡No! ¡Tenias que agarrar la cabeza! Ay Dios mío Que complicado... ¡Oh! ¡Me he partido todo! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Brother! ¡A ver! vamos a buscar a ver el recado de la de la Vamos, 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 vamos No, 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 no vale Vamos, vamos, vamos Excelente, excelente Vamos a ver RKO, boombox Esto que es Oh, oh Smackdown BAM Tomalo BAM JOR JOR Oh, mira Oh, oh Dios mío, no es tan potente